hola que tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver con la compañía francesa meca chrome porque meca chrome amplía su colaboración con el equipo alpine f1 y bueno como sabemos esta empresa gala con va a continuar ligada a la nueva renault f1 y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos las francesas meca chrome y alpine f1 van a continuar trabajando de la mano de la mano de los de los años venideros luego de ampliar un acuerdo colaboración que comenzó hace ya más de dos décadas bueno como sabemos este gigante tecnológico llamado meca chrome con presencia en el deporte motor mundial pero también en lo que es en la industria de la aviación en la industria automotriz y en la y también en la industria en la industria de vehículos pesados va a fabricar importantes componentes de los de los propulsores híbridos que va a usar el nuevo equipo alpine de fórmula 1 que hasta ahora se llamaba reno f1 bueno este dicho acuerdo liga a dos partes durante cuatro años más en la que meca chrome no solamente se va a dedicar al ensamblamiento que ha sido su función principal en la mayoría de las ocasiones sino también en la producción de piezas claves como culatas cilindros o engranajes sin que sin que esto suponga dejar de lado el mencionado ensamblaje bueno bueno esto fue lo que dijo cristian cornail por parte de la compañía meca chrome que dice así estamos muy orgullosos de la renovada confianza mostrada por alpine gracias a las nuevas inversiones que apoyan este proyecto el equipo meca chrome continúa profundamente involucrado para contribuir a su éxito bueno bueno esto fue lo que dijo lo que dijo el recientemente el nuevo CEO de alpine loren rossi trabajar con un socio histórico como meca chrome es una ventaja de nuestro proyecto de volver a lo más alto de la fórmula 1 la continuidad es una fortaleza en este deporte ultra competitivo y en constante cambio bueno bueno como sabemos el nuevo acuerdo liga a estas dos partes hasta el final de la presente normativa que ahora que ahora también va a contar con motores congelados desde el inicio de la próxima temporada 2022 y bueno uno de los principales objetivos que ha tenido meca chrome fue el de ensamblar y provee y su y el de ensamblar y ser suministrador de piezas a los equipos clientes de la marca renault sin embargo desde esta nueva temporada 1021 la automotriz del rombo no va a proveer no va a ser suministrador de sus unidades de potencia a ningún otro conjunto motivo porque por el que puede explicar que se haya decidido encargarle nuevos trabajos a meca chrome y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao